Venga, te invito a ver un vídeo interesante sobre cómo crear y las ventajas que tiene trabajar con perfiles ICC en CMI. Hola, hoy voy a explicar una cosa interesante desde mi punto de vista, que es la de crear perfiles en CMI, o sea, en verde, en CMYK, en CMI, para utilizarlos en la impresión digital. ¿Por qué trabajar en CMI? Principalmente por dos motivos. Uno es por ganar rapidez en la impresión, ya que al no utilizar un tóner la impresión es más rápida. Y segundo tema, y también muy importante, es que hay muchos fabricantes que es coste por clic por color, con lo cual, si reducimos un color, que en este caso sería el negro, conseguimos reducir también el coste de impresión sin que se vea mermada la calidad. Por supuesto, no todos los trabajos se pueden imprimir en CMI, pero seguro que si miráis los trabajos diarios que impriméis, veréis que hay muchos que se pueden imprimir solamente con CMI. Ahora os voy a enseñar cómo la herramienta de ColorLogic, Copra en este caso, nos ayuda de una forma muy sencilla a poder crear estos perfiles en CMI, utilizando los mismos valores de medición de CMI. Para ello, vamos aquí a lo que sería perfil de impresora. Cargaríamos o mediríamos lo que es la medición en cuatro colores. Aquí, si veis, están los cuatro colores. Sean magenta, amarillo y negro. Y si os dais cuenta aquí, yo ahora, por ejemplo, voy a utilizar la de Inject, para que veáis, le doy a personalizar. Aquí nos aparece lo que es la generación de negro. Y aquí tendríamos lo que es el punto negro y la cobertura máxima. Y aquí nos aparece el gamut. Fijaos bien, en esta parte oscura. Pues en Copra tiene directamente ya un ajuste definido que es No Black Separation. Si lo activamos, veis como aquí se ha reducido ligeramente lo que es la zona más oscura, a no trabajar con negro y hacer el negro con tricomía. Y aquí automáticamente ya veréis que el negro está al 0% y vamos a trabajar sin negro. O sea, solamente seleccionando esta opción de no generar separación de negro, podemos crear un perfil en CMI para utilizarlo en nuestro flujo o con la solución de ColorLogic Zepra. Le daríamos a Siguiente y aquí le daríamos Logra 39, Spectral, en CMI y le daríamos al botón de Guardar. Automáticamente se nos genera el perfil y ya tendríamos un perfil listo en CMI para poder trabajar. Ahora os enseñaré dos o tres ejemplos de dos o tres PDFs para que veáis el procesado de CMK a CMI y que veáis que no hay una diferencia notable en la calidad. Bueno, ahora, como os he comentado, he procesado un fichero para que veáis la diferencia una vez trabajado en CMK y convertido a CMI. En este caso he utilizado la herramienta de ColorLogic Zepra y una vez hemos ya utilizado el perfil en CMI, como veis, esta, por ejemplo, es un folleto normal. Esto sería en CMK. Veis aquí que tiene los valores de cuatricomía, cia, magenta, amarillo, negro y este es el mismo convertido a CMI. Veis que aquí ya no hay negro, canal de negro. No hay en el canal de negro por ningún lado y si apreciáis, las diferencias son mínimas. Con lo cual, este folleto, por ejemplo, este folleto se podría imprimir en CMI perfectamente para ganar velocidad de impresión y lo que comentaba también, evitar el coste clip de color negro. Como os comentaba, no todos los trabajos son aptos, pero si vosotros vais mirando todos los trabajos que hacéis cada día, veréis que muchos son aptos para imprimir en CMI. Bueno, hasta aquí este vídeo y en breve continuaré realizando nuevos vídeos. ¡Hasta luego! Espero que te haya gustado y ya sabes que si quieres puedes contactar conmigo o ir a nuestra página web o contactar conmigo al email que viene en esta diapo y esperamos que continúes viendo nuestros vídeos. ¡Hasta luego!